¡Ay, ay, ay, señores! ¡No se dé recompensa! ¡Y señores, arrancamos entonces con el sorteo de Emi! Así es, y ahí usted está viendo dos ámporas, seis combatientes, mujeres, son las que también están ahí, alineadas atrás, y sus nombres acá en las ámporas. Entonces, Osvaldo va a ser el encargado de coger cada una de las bolas y ver con quién se enfrentan ellas. En otro lado, tenemos también los circuitos, así que esto arranca ya, Osvaldo. Mejor explicado imposible, Emi. Gracias, chicos. Entonces, vamos arrancando y vamos a ver cuáles son los primeros nombres que van a salir en esta ocasión. Vamos a ver estos duelos. No sé si la del medio, por arriba. A ver, usted agarre al azar. Vamos a ver, vamos a ver. Porque acá se definirá, sale la primera esfera con el nombre de una combatiente. Tenemos el primer nombre, pero no la voy a abrir todavía. Aquí la uno. Lo deja con la intriga. Téngalo acá, téngalo acá. Ya, perfecto. Y ahí en cámara para que después nos digan ñe, 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 ñe. Eso es típico, eso es típico. ¡Ay, Dios! La segunda bolita que vamos a sacar, ¿cuál será el nombre contenedor en esta bolita? A ver, vamos contigo. Aquí está. Está que tiembla. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está que tiembla. Está potente, entonces. Todo suyo, Emi. Ok. Ok. Empezamos. El primer duelo será entre... A ver... Ahí salió el primer nombre. Ya lo vi. Entonces, la primera, Rose. Rose. Ahí está Rose. Rose, ¿con quién se enfrentará? Nos abremos ahora con Carlitos. Ay, señor. La rival de Rose. La primera que salió, el primer nombre fue Rose. Por acá tenemos el nombre Rose. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser el segundo nombre? ¿Cuál es la contrincante de Rose? Esa cara me dice muchas cosas. Dilo, Carlitos, por favor. Esa cara me dice algo complicado. No. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Simoné! ¡A lo monto! ¡Qué duelo que tenemos! ¡Empieza, empieza la acción, entonces! Tenemos el primer duelo confirmado, Rose. Rose se enfrenta con Simón Ems. Y ahora, se viene, Carlitos, la siguiente ánfora. Por supuesto, porque en esta ánfora están los circuitos. Usted quiere saber... O sea, si, creo que se va a la acción de M warning Cabста. Y ahora, presidente. Y ahora, vuelve a la acción... ¡En Ra . En Ra . 1 Al billet de A également. Y ahora, cerrarme incluso a la acción de Alex Batti. E la acción de Luis Castro y a la acción de la acción de Golden � perfecta. La acción del presidente… Es bueno, lo que decidió, y luego, todos veremos lo que dice... Lo que sale bien, lo que sale bien todo eso o lo que sale, si, tiene razón de telk 22 son T ram frán, Gracias. Nosotros estuvimos ensayando hasta altas horas de la noche con cada uno de los chicos. Tal vez unas se desempeñaron mejor que otras, pero todos... Sí hubo eso, ¿no? Sí hubo algo por ahí. Exactamente, estuvieron todos. Pero tengo que decirte que este circuito paredón... ¿De quién es? Va a dejar sin aire a más de uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho pared! Ahí estamos viendo todas las paredes que tendrán que atravesar para llevar los banderines. Y eso es uno de los circuitos porque también tenemos nada más y nada menos que... ¡Banderines acuáticos! Y los juegos en agua son muy complicados porque tal vez tú puedes ser muy bueno en equilibrio, muy bueno tal vez con unas pruebas físicas, pero cuando es en agua cambia muchísimo porque tienes que controlar tu respiración. Eso se los digo por experiencia. Y vamos a ver qué va a deparar la noche para las chicas. Muy buen punto, Osvaldo. Y eso es algo que también nosotros siempre lo decimos. Pero de aquí se viene el tercer circuito. Por supuesto que es el circuito Peldáneos. Incluye salta, salta, equilibrio y armar la escalera de Peldáneos. Ahí lo tenemos viendo, chicos. Estos son los circuitos que tenemos. Y obviamente que el futuro y la suerte diga. Ahora sí, para Simoné y para Rose. Aquí tengo. La suerte lo va a decir. ¿Cuál va a ser el circuito que van a tener que competir en este duelo? A ver qué tiembla esto de los nervios, de los chicos, de nosotros. Rose y Simoné se enfrentan a él. ¡Uy, uy, 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 no que se viene! ¡Quiero ver, quiero ver, a ver! ¿Para qué quiere salir? No vea, no vea a Rose, no vea a Simone. Rose, Simone, ¿preparadas? ¿Estamos? Aquí estamos, el circuito que van a competir. ¡Es, es, es el circuito Beldaño! ¡Complicadísimo! Señoras y señores, tenemos duelo, tenemos circuito. ¡Arrancamos oficialmente en este bloque! ¡Ya se enfrentará a Rose versus Simone en este circuito! ¡Por Dios! ¡Ya quiero arrancar ahorita, pero, 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 pero! ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para, para, para! ¡Se acabó el show, se acabó el show! Era un cameo. Emi, ¿qué pasó? ¡Ay, papi! ¡Cuéntanos! Carlitos, me tuve que ir de urgencia, porque es que yo me imagino que el público va a gritar de la emoción, va a gritar también la desesperación en sus casas, por lo que vamos a ver y por toda la competencia, y es que por eso está este producto. ¡Tranquila! ¡Practicada! ¡No se preocupe! Puede gritar con todo, porque siente molestias por ahí en la garganta. Tiene tos, te duele por, de pronto, por la gripe, y todavía no has probado, Gloranta. ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? Gloranta te ofrece tres presentaciones. Guión, Edraélix, propóleo y miel. Tres ingredientes, tres sabores, tres soluciones para calmar rápidamente tu garganta, así que ya lo sabes. Si te duele la garganta, a ver si me sale. Mira, mira, mira. Gloranta, ayuda a calmar tu garganta. Y usted puede decir, ¡Vamos, azules! ¡Vamos, naranja! ¡Con todo! Porque obviamente, y ahora, nos Gloranta en casa. Carlos. Carlos, ¿qué? Llegó el momento. ¡Carlitos, Carlitos! ¡Carlitos! Ahí sí, es la quinta vez, te las tengo contadas, Emiliana. Ahora sí, Valdés, ahora sí, yo quiero hacerles acuerdo a todos ustedes los premios que tenemos. ¡Toma tus premios extremos! Porque hoy, hoy, hoy tiene la posibilidad las chicas y los chicos de llevarse estos maravillosos premios. Por favor, que ruede, que ruede para que lo vean los que no lo han visto. ¡Es hoy, es hoy! Hoy tenemos la primera noche de recompensa de esta nueva era de combate. Los combatientes ya quieren esos premios. Recordemos que habrá un ganador y una ganadora. Ambos ganadores se llevarán una moto eléctrica. También, un sistema de karaoke Room Light Show tiene 15 efectos de voz, 8 efectos de sonido y 21 efectos de iluminación con doble micrófono. Adicional, para el caso del hombre se llevará una bocina para fiestas recargable. Y adicional, para el caso de la ganadora, una mini nevera para Skincare. ¿No les parece increíble estos premios? ¿Pero qué creen? Producción hará que ambos ganadores se enfrenten por un último Super Mega Hiper Premio. Así es, un último premio. Y es un viaje todo pagado a Cartagena de Indias, Colombia. Podrán llevar a un acompañante y disfrutar de muchas actividades incluidas como visitar la Isla Barú. Ir en Chivas Farreras. Conocer la ciudad Amurallada. Y el castillo de San Felipe de Barajas. Repito, todo incluido. ¿Cómo les quedó el ojo? Sin duda, hoy los combatientes lo darán todo por el todo. No hay vuelta atrás. Y por supuesto, esto llega gracias, gracias en serio a Lux Viajes, porque ellos están haciendo lo posible para todos estos premios, sobre todo el de Cartagena. Los puedes encontrar en Instagram, en TikTok como arroba luxviajes.es. Sus números de contacto son 099-174-0049 o también en 0979-098535. Su correo info arroba agencia luxviajes.com están ubicados en Guayaquil, en el edificio Platinum 2, Ciudad Millennium, oficina 512 y pronto en la sucursal de Quito. Muchísimas gracias. Lux Viajes Se pasaron. Sí, por supuesto. Aparte, usted puede hacer todo con ellos que lo van a ayudar y aparte tienen buenas promociones. Y la asesoría es importantísima. Exacto. Ahora, Osvaldo, ¿qué nos tienes por allá? Así es, chicos, por acá, por el otro lado del estudio ya tenemos a las chicas preparadas y todo esto es lo que van a hacer. Tenemos el salta, salta, luego de eso van a tener que alar las llantas y para finalizar con los peldaños. Recuerden que tienen que colocar cuatro, peldaños. Las chicas están acá con sus DT, está todo listo, no se produció. Usted me dice cuando arrancamos estamos listos porque la tensión ha crecido increíble. Ya tenemos pulgar arriba. Ahora sí, chicas, nos preparamos de la noche de recompensa. Entonces, ya lo dijo Osvaldo, señoras y señores, arranca el primer duelo de la noche de recompensa semi a la cuenta de tres, dos, uno, tres, y ya lo que está sucediendo. Empezó, empezó oficialmente la noche de recompensa. Vemos a las chicas dándolo todo en este versus, ya ustedes las está viendo, Simone de un lado, Rose del otro, están parejitas, están ahí las chicas jalando las llantas, hay de todo, estructuras y se acerquen ya los peldaños. Vamos a ver quién lo coloca más rápido, no crean. aparte de fortaleza también es estrategia, Simone ya del otro lado, continúa con esas llantas jalándolas, son tres llantas que tienen que pasar de un extremo al otro. Imparable, Simone, la noche de hoy. La ganadora garantiza su pase al día dos del día de recompensa. Ya hubo un error por acá por parte de Rose, lamentablemente no pudo o no se percató de que tenía que halar un poco más la llanta, recuerden, recuerden que tienen que las llantas pasar la marca en cada obstáculo que tienen. Tenemos una levantada por parte de Simone, pero ya logro divisar que tenemos cansancio en las chicas. Los DT también están alterados, están gritando, le están dando emoción a cada una de las chicas y esto se va a emparejar. Esto está igualito, esto está en la par, Carlitos, ¿qué ves por allá? Por supuesto, Valdito, estamos acá viviendo lo que a pesar del error que tuvo Rose, están en el mismo lugar, en la misma estancia, ahora tienen del mismo error a ambas. Simone también tiene que regresar Rose, ahora, poniendo el otro pelderio, usted está de tú a tú, de dame, dame, los DT se están cuidando que todo ocurra en la parte legal, por eso le están diciendo que no puede sus chicos quedarse afuera de ganarse los premios, por supuesto, la vemos a Rose que ahora parece que apretó el acelerador y mejoró el cardio y esto le puede jugar a favor y hay algo muy importante para decirle a la fanaticada, que en caso de que alguien ahora quede fuera del circuito, no quiere decir que esté eliminada completamente, porque, Emi, ¿qué pasa donde sale alguien eliminada o perdedora de este circuito? Me dolería rebrochaje y eso es lo que vamos a ver más adelante, así que, esto está buenísimo, la competencia continúa, pero competencia firme, las chicas ya han tocado campana, pero esto sigue, sigue, sigue Rose, aunque tiene la delantera siendo que ha bajado un poco más el ritmo y es que el cansancio empieza a notarse en cada una de las competentes, vemos como Simonet sorpresivamente tiene esta desventaja, pero todo puede pasar en la competencia, ya vemos como ala las llantas, Percho al lado de Rose, a su lado, apoyándola y guiándola como un buen dete, del otro lado la vemos ahí y también haciendo un papel fundamental con Simonet, las chicas no tienen mucho de diferencia y hay que aclarar eso, Rose está con una ventaja increíble chicos, las dos chicas están cansadas, ya no pueden, los músculos ya no dan más, pero continúan, son unas guerreras, son unas combatientes, esto está de infarto, ay ay ay, lo vemos a Percho que está ahí, está hablando, si se logra escuchar los gritos que tiene, pero veo que ya Rose parece que ha agotado su último, su poquito de fuerza que tenía y a estas alturas también ya la parte mental no funciona, a veces se escucha, a veces no sucede, pero apunta poco, escaleras, escaleras, alamos llantas y el último peldaño, usted lo cae, si nos va, no está la última vuelta, que es cuando tiene que salir, el corazón tiene que comenzar a trabajar más que la mentalidad y miren, si morir, ya casi alcanzándola, ay, qué buen combate que estamos viviendo, señoras y señores, están ambas en la misma estación, tienen que colocar las llantas detrás de la línea y luego el último peldaño, el último esfuerzo, las chicas están empatadas, se define esto en este momento, el combate, ya, 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 que estamos viendo, cuatro minutos, el último peldaño, las chicas ya colocándolas, ¿quién pasará primero? ¿Quién saltará de una? Vemos que están prácticamente a la par, se pone más emocionante esto, vemos como retroceden las chicas, ¿qué sucede? ¿qué está pasando? y ahora sí, nuevamente, nuevamente Alan Layerta ya falta poco, ya falta poco Ron se adelanta un azul se adelanta, pero se adelanta Ron se adelanta Simone pero esta no se decide todavía se define acá, se define acá Juan no se define acá esta es la última parte de la escalera donde tienen que pasar las piernas están prácticamente en el mismo lugar Simone está sacando la última ventajita los últimos centímetros puede ser, puede ser y sí, señor Raúl sí Simone garantiza su presencia en el día 2 de recompensas Simone lo voto Simone lo voto felicidades Simone ese que no tiene mucho gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!